Te habla Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Estamos viendo cómo se migra un blog desde Blogger a Wordpress. En este caso concreto, en este vídeo, vamos a ver cómo se puede importar el contenido, cómo importamos las entradas, cómo importamos las imágenes y cómo resolvemos ese problema que vimos en el vídeo de introducción que tiene que ver con el que Blogger trunque las URLs a 39 caracteres, sobre todo. Vamos a empezar instalando Wordpress en nuestro servidor web. Vamos a crear un alojamiento para nuestro nuevo blog y para ello nos encontramos en cPanel, en el panel de control de nuestro hosting. Y vamos a ir al apartado de herramientas de Wordpress, al instalador de Wordpress para instalar con un clic nuestro Wordpress que va a ser la base de nuestro blog que viene de Blogger. Para ello, hacemos clic en el botón Instalar. Es muy sencillo. Esto se realiza la instalación de Wordpress en un par de minutos. Elegimos el dominio sobre el cual queremos instalar el Wordpress, que va a ser, por ejemplo, tumblesfera.com. A continuación, tecleamos usuario y contraseña para entrar en el administrador. El lenguaje español. Vamos a instalar por defecto el plugin que limita los intentos de acceso al administrador y el plugin de password segura. Y vamos a elegir un tema por defecto. En cuanto a las opciones avanzadas, no vamos a tocar nada y simplemente vamos a dar Instalar. Y en un par de minutos, como digo, está instalado nuestro Wordpress, que está esperando a esos posts que vienen de Blogger. ¿Cómo importamos contenido? ¿Cómo importamos todas las entradas, las imágenes, comentarios, etcétera que tengamos en nuestro blog de Wordpress? Pues instalando un plugin en nuestro nuevo blog de Wordpress que acabamos de instalar, vamos a instalar el siguiente plugin. Para ello, vamos al apartado de plugins, añadir uno nuevo y en la búsqueda de plugins vamos a buscar el plugin Blogger Importer Extended. Este plugin lo que hace es importar todo nuestro contenido del blog de Blogger al de Wordpress. De una tacada, de una sentada, tendremos todo simplemente activándolo y configurándolo, como vamos a ver a continuación. Instalamos el plugin, lo activamos y lo único que tenemos que hacer es, o bien en la lista de plugins, como vemos en el plugin Blogger Importer Extended, tenemos un botoncito, un enlace que nos indica que empecemos a importar. Estamos nerviosos por instalar y por llevarnos todo nuestro contenido desde Blogger a Wordpress, pero vas a ver que es súper sencillo. Simplemente dar aquí a Start y, bueno, pues a continuación lo único que tenemos que hacer es autorizar autorizar que Wordpress pueda ir a Blogger a por los datos. Entonces Google tiene que permitir el acceso de un extraño. Entonces aquí, como vemos, aparece una lista de todos los blogs que tenemos en nuestro usuario, con nuestro usuario de Google, ¿no? El blog que queremos elegir el blog que queremos importar. Nos dice que si queremos convertir el formato, preservar los permalinks, etc. Pues nada, le decimos que sí, que comience la importación y, como vemos en estas barras de progreso, pues se nos va a ir informando de la marcha de la migración. Y nada, pues páginas no tenemos ninguna, como se ve aquí, post tenemos 25, comentarios 2, las imágenes son 26. En este apartado se va a tardar un poquito más. Se va a tardar un poquito más porque las imágenes, como sabemos, es en general lo que más cuesta a la hora de cargar páginas y también a la hora de importar. Pero bueno, veamos que el proceso ha sido ya realizado. En esta pantalla lo que vamos a hacer es seleccionar el usuario existente, Tumbletfera simplemente, podremos asignar otro, ¿vale? Entonces nada, asignamos el autor de los posts y como vemos aquí, all done, está todo hecho. Simplemente ya tenemos nuestros posts del blog de Blogger en WordPress. Vamos a comprobarlo. Vamos a ir a las entradas, al capítulo de entradas y vemos que efectivamente aquí están todas nuestras entradas. Están descategorizadas. Esto lo vamos a ver también ahora a continuación cómo lo resolvemos, pero tiene las etiquetas de Blogger. En Blogger recordemos que lo que se ponen son etiquetas, no categorías. Con lo cual esto es una de las primeras cosas que vamos a tener que resolver. Pero bueno, ese post de que hablamos en el primer apartado también está, el día que expliqué a Gil a Santana, etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos nuestras entradas en el blog de WordPress. Vamos a avanzar un poquito más. Tenemos importado el contenido. Como vimos en el vídeo de introducción, existe un posible problema, que es el que en Blogger se trunca el permalink a 39 caracteres y veamos qué ha sucedido en WordPress, si se ha hecho bien o no. Vamos a repasar el blog de Blogger un momento y a recordar cómo era la URL correspondiente a este post que vimos en el vídeo de introducción que se truncaba el título y vemos que efectivamente es el prefijo del blog de Blogger, año, mes, luego un título cortado a 39 caracteres y además donde se ha eliminado la preposición a y el HTML que es opcional en WordPress. Vamos a ir al blog de WordPress a ver cómo ha hecho la estructura, cómo se ha construido la estructura del permalink en WordPress, a ver si coincide o no. Y vemos las diferencias. Bueno, en primer lugar, el dominio que es diferente. Ha mantenido el día en el que se ha publicado el post. En cuanto al título del post, ha conservado el mismo slag y ha quitado el HTML. Vamos a ver esto un pelín despacio. ¿Por qué ha quitado el HTML en primer lugar? ¿Y por qué ha mantenido o ha puesto el día? ¿Y por qué ha mantenido el slag? Son tres cosas, ¿no? Vale, vamos al blog de WordPress. En primer lugar, si nos fijamos en la configuración del plugin que hemos utilizado para importar el contenido, en la configuración antes de pasar a importar, hemos visto rápidamente que había dos opciones. Convertir el formato y preservar los slags. Aquí es donde debemos fijarnos que esté activado esta casilla de preservar slags porque es lo que nos va a permitir el que se conserve la misma estructura de blogger en WordPress. Esa estructura en la que se truncan los 39 caracteres y se quitan las preposiciones. En cuanto a la estructura del permalink, vamos a ir al apartado de ajustes y en la sección de enlaces permanentes vemos que tenemos configurado el estilo de día y nombre, es decir, año, mes, día y postname. Aquí, si lo que queremos es mantener la misma estructura, deberíamos quitar el apartado del nombre. Voy a añadir aquí el tanto por ciento que lo he eliminado. Entonces dejaríamos año, mes y luego el postname sin el HTML. Y eso es lo que nos va a dar que mantengamos la estructura. Ahora simplemente hay que guardar los cambios en WordPress. Así que después de importar, nos vamos a ir a dos sitios para comprobar que lo hemos hecho bien. En resumen, la configuración del plugin de importación para comprobar y estar seguros de que la casilla de preservar el slag estaba activada. Y que en cuanto a la estructura personalizada, la tenemos como las URLs de los posts en Blogger. Es decir, el dominio, año, mes y postname sin HTML. Y esto es lo que nos dará lugar en nuestro blog de WordPress. De WordPress, como vemos, vamos a ir al post en cuestión y vamos a comprobar que efectivamente no tiene el HTML, ya no tiene el día y preserva el slag de acuerdo a la estructura del blog en Blogger. Y esto es todo. Así es como se soluciona el primer problema que vimos en el vídeo de introducción, en cuanto a preservar los permalinks tal y como los teníamos en Blogger. Y lo único que cambia ahora en la URL, como hemos visto, pues es el nombre de dominio. Ahora tenemos un dominio personalizado, tumblr.com, y en las URLs de Blogger teníamos la URL por defecto con blogspot.com.es. Nada, nos vemos en el segundo vídeo para seguir avanzando en lo que es la migración. Saludos cordiales, te habló Antonio Cambronero.